Ya es oficial, James Rodríguez es nuevo jugador del Bayern de Múnich. El jugador saldrá cedido por dos años con opción de compra. El acuerdo, que acaba de ser anunciado por el Bayern en su cuenta oficial de Twitter, se cerró hasta el 30 de junio de 2019 y no hay cifras oficiales de la operación. Sin embargo, según las informaciones que llegan desde Alemania se habla de 5 millones por la cesión y 40 millones de la opción de compra, Bild, aunque ayer los compañeros de El Partidazo de Cope alegaban que el conjunto bávaro pagaría 15 millones por el traspaso. Como ya informamos en 90.000, James habría decidido no formar parte de la pretemporada del Madrid, lo que podría haber precipitado la operación. Faltando solo el reconocimiento médico y que se revelen las cifras exactas, termina uno de los culebrones más esperados del verano, con James abandonando el equipo madrileño tras llegar en 2014 de la mano de Ancelotti, quien volverá a ser su técnico en el Bayern. Gracias. 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 Gracias.